hola qué tal cómo estás bueno tenemos otra historia del día una hermosa guitarra guitarrón acústico de la marca samic una guitarra muy bien construida por dentro por fuera se ve muy sólida se ve bien terminada con lindas maderas el lustre la madera de la tapa debe ser enchapado por lo que se ve pero eso este no en el caso de un guitarrón acústico no trae problemas de sonido y te asegura que la tapa no se te va a rajar nunca las guitarras estas tienen agudos para tirar al techo o sea que aún si perdieran algo en comparación con una tapa maciza lo ganan por las características tonales que tienen es una guitarra hecha en china acá un dueño anterior creo creo que no es el micrófono original creo que esto se lo han se lo ha adaptado el dueño anterior la guitarra entró para hacerse un servicio que incluyó la rectificación de algunos trastes el ajuste del tensor que estaba flojo la altura de la cejuela la altura del puente y el lustre del diapasón recordemos que el ajuste del tensor y la rectificación de los trastes es lo que te permite después bajar las cuerdas todo lo que sea posible sin que aparezcan trasteos indeseados el micrófono de el micrófono magnético esto va sujeto con dos tornillos ahí en los extremos yo lo puse acá que no es lo más común lo más común es que esté acá pero como todavía la tengo en la observación no quiero perderme el acceso al tensor entonces momentáneamente lo puse acá igual ahora no lo voy a usar voy a utilizar el sonido acústico de la guitarra no va a haber ninguna señal de línea hay muchas veces la gente me escribe y me pregunta y yo siempre digo lo mismo mira es mejor tal que tal y estoy indeciso entre tal y cual y cual me recomendás o llego con la plata a tal guitarra que te parece mira para mí es muy difícil recomendar en así en el aire sin conocer a la persona y mucho menos sin probar el instrumento en la medida en que no tengas a mano un luthier de confianza te conviene gastar más en una guitarra este que ya venga con todo resuelto suponiendo que la encuentres no me gusta recomendar por favor no me preguntes o sea te tienen que alcanzar estos vídeos la moraleja es no importa tanto la calidad de los materiales todo lo que es si la madera es así o si es asá o las clavijas pasa todo a segundo plano lo más importante es la mano de obra en fábrica es el criterio que se haya utilizado en fábrica si vos dispones de un luthier de confianza entonces podés comprar una guitarra más económica y los problemas que pueden haber todos se resuelve todos se resuelven y no tendrían que ser cosas demasiado caras digamos este así que yo no 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 te lo tomes como que soy ortiva no 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 sino que simplemente digo y para eso subí un vídeo un tiempo atrás que se llama bancate tu decisión o sea vos hoy tenés un montón de reseñas eh como para que te vayas orientando pero después lo que tenés que hacer es probarla porque claro ahora nos acostumbramos que bueno aprieto un botón y compro una guitarra porque la vi en una foto y porque me la recomendaron pero puede haber y más con un guitarrón acústico puede pasar que el guitarrón está buenísimo pero te vino con las cuerdas altas y se te hace muy difícil tocar eh eh entonces ahora distinto es yo si estoy con un alumno con un amigo y me quedo charlando una hora a ver el tipo que toca que hace que no hace cuánta plata tiene eh yo he acompañado a varios alumnos a a comprarse una guitarra y en ese caso ya viste vas con todas las de ganar pero realmente no es serio no es serio y es eh yo creo que es un producto saludable de mi experiencia o sea si vos vas y le consultas a a otra persona y la persona te va a decir y comprate tal porque es la guitarra que le gusta a él porque a él le sirvió viste pero eso no no te asegura nada de cómo va a resultar tu experiencia eh y no es que estás en bolas entonces porque yo no te digo porque están estos videos que yo te muestro y te cuento una y otra vez qué pasa con las guitarras que yo calibro o sea una vez que yo agarre una guitarra y la calibre y subo un tutorial te digo mira qué buena que está esta guitarra pero hay que pasar eh por ese tema de la de la calibración este las guitarras que sí o sí vienen perfectamente calibradas de fábrica son muy contadas por una cuestión muy sencilla o sea mira pensalo así suponete que el fabricante soy yo y las fabrico yo con mis propias manos y tengo una máquina que las hace muy bien y las mando a todas a todas partes del mundo me compran mis guitarras porque la gente está encantada con las guitarras que yo hago las guitarras acústicas encima y yo te digo yo no voy a correr riesgo no la puedo calibrar súper bajitas las cuerdas porque no conozco la clase de pulsación de la persona y no sé dónde vive si vos una guitarra la tiene que viajar a un país con un clima muy distinto y eso incide sobre las maderas incide mucho o sea sin cambiar de país yo te calibro una guitarra en verano y puede pasar que en invierno te viene un noventa y ocho por ciento de humedad el mango se dobla se dobla momentáneamente pero es un momentáneamente que dura meses se dobla en sentido contrario a las cuerdas y el instrumento va a trastear algo que estaba perfectamente calibrado en verano entonces eh es imposible calibrar pretender que un instrumento salga calibrado perfectamente de fábrica hay algunas que vienen mejor que otras eh pero eh en general los fabricantes no corren riesgo y otras veces es directamente una cierta dosis de desidia digamos donde decir bueno calibrate la voz así funciona el mundo así que bueno este con todo eh quería decir esto no que eh la guitarra esta me resultó súper simpática está muy bien hecho y tiene un sonido consistente eh con mucho sustain después algo que quería aclarar también que en general las guitarras eh acústicas eh y clásicas que son de procedencia asiática digamos los tipos para cubrirse la hacen bien fuerte entonces tal vez eh con las acústicas no pasa pero puede pasar con las criollas que las hacen como con demasiado refuerzo para evitar reclamos y tal vez no suenen tanto como una guitarra de calidad equivalente pero de procedencia local así que bueno hay un montón de cuestiones en el asunto bueno eh hechas todas estas consideraciones eh esta samic espera que te lo chequeo si samic fg 300 made in china vamos a testearla vamos a orientar el micrófono hacia la guitarra que sea que sea que sea lo que sea que sea que sea es que sea que sea un poquito de beat joy El sonido es hermoso, es perfecto no se le puede pedir más a una guitarra acústica Lo que voy a hacer ahora voy a tocarla pero en un contexto más rockero y bueno, estuve ensayando un poquitín estuve haciendo una versión del rock del gato de los ratones Quiero verlo yo es como un gato sin mes su cola arde en el risco espero que alguna vez al ver sus ojos me den alguna noche lo de él en mi boca no hay control me voy cayendo a sus pies las pernas son el abrigo al menos lo moriré si todo pensaré bien lo haré de nuevo otra vez lo haré de nuevo ¡Gracias! Quiero verlo yo, que es como un gato su mes, su cola arde en el risco, espero que alguna vez, al ver sus ojos me dé, alguna noche de hotel. Suscríbete y dale like.